Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Duxerdos Y hoy estamos en un nuevo video como nos encontramos aquí en Minecraft Y bueno, hoy estamos en el cuarto episodio de mi serie Bueno, si, cuarto episodio de mi serie de Jugando Minecraft con un solo bloque Y lo que pasa es que hoy Bueno, quiero hacer pues eso, la sala de baúles Que lo prometí hace tiempo Y pues justo hoy me he puesto Así que nada, no, creo que es el quinto episodio Que antes lo he dicho un poco rápido Creo que es el quinto episodio Pues nada, en este episodio lo que voy a estar haciendo Pues eso, va a ser la sala Y lo que pasa es que no sé cuánto tiempo va a tardar el vídeo ¿Vale? Porque puede ser que tarde más de lo previsto Y tenga que hacer Bueno, hacer esto No, me refiero a dividir esto en dos partes ¿Sabes? Y la verdad es que pues Como comprenderéis Queda un poco mal, pero es lo que hay O sea, no voy a hacer un vídeo de 40 minutos Porque seguramente Es lo que tarde esto, ¿vale? Entonces, nada Voy a estar por aquí Construyendo gente Lo que estoy haciendo ahora Es minar un poco Ya sabéis Para conseguir recursos Y seguramente Los recursos que use para Para hacer la sala de cofres Sea madera Y sandstone, ¿vale? Y bueno ¿Para qué? ¿Para qué, no? ¿Para qué voy a hacer una sala de cofres? Bien, lo que pasa El problema es que Yo soy bastante vago, ¿vale? Soy muy vago Y de hecho Los cofres de mi survival Ni siquiera están ordenados Más o menos Pero no No como No como a mí me gustaría Y la verdad es que Debería ordenarlos ¿Vale? Lo siento No los he ordenado Pero bueno Tampoco Ahora mismo no juego survival Ya que estoy ocupado Con mis series de skyblock y tal Así que también Pues lo siento por esa parte Ya que hay gente Que era seguidora Del canal de survival Pero este mes justo Quería hacer solamente subiendo skyblock Y querer ver los resultados Que actualmente están siendo brutales O sea, literalmente El otro día calculé la media de visitas por vídeo Y es literal Eran 175 visitas por vídeo ¿Vale? O sea, de todos los vídeos que hemos subido este mes La mediana era eso 175 Y es algo pues Que mola muchísimo ¿Vale? Mola muchísimo que Que esa sea la media Porque es algo que Pues oye A mí Me mola mucho Yo ya lo dije En un vídeo de estos De jugando a Minecraft Con un solo bloque Que Hacía muchísimo que no llegaba 100 visitas por vídeo ¿Vale? Pero muchísimo Hacía una barbaridad que no llegaba Y pues haber llegado recientemente Me pone muy muy contento ¿Vale? Y además justo Pues haciendo lo que me gusta ¿No? Que es jugar Minecraft Y es algo pues Que no sé Me parece impensable ¿No? Que 100 personas Vean constantemente Bueno Que vean constantemente Mis vídeos Me refiero a que A que vean todos mis vídeos ¿No? Y es algo pues Que me mola mucho Actualmente ya somos 4.390 subs ¿Vale? Y estamos a punto De llegar ya A los 4.400 Y bueno Me he puesto una meta Para llegar a los 4.800 En un día en concreto No os voy a decir ese día Pero este entré poco Así que espero que deis apoyo Y pues nada Espero llegar a esa meta Voy a hacer todo lo posible Voy a subir todos los vídeos posibles ¿Vale? Voy a empezar a subir Dos vídeos al día No os tengo muy claro Eso si lo voy a cumplir o no Depende del día O sea no voy a subir 14 vídeos a la semana Porque creo que no voy a dar abasto Pero seguramente Cada día O casi cada día Suba dos vídeos Así que nada Simplemente comunicaros eso Porque Creo que puede ser algo Interesante para vosotros ¿Vale? Entonces Bueno Se ha notado muchísimo El cambio de contenido Porque yo me acuerdo Antes que Bueno Durante invierno Subí la serie de Lifeboat Skyblock Que es un poco La que revivió mi canal También hay que decir Que me lo ocurre muchísimo O sea En el cuarto día Ya estaba donando 100.000 monedas O sea Para que veáis un poco El nivel Que muchos me decís Buah Llevo una semana jugando Y aún tengo 30.000 monedas Yo en el cuarto día Ya tenía 100.000 Y bueno Tenía más Tenía 300.000 creo Y donen 100.000 Y pues nada La serie tuvo bastante éxito Literalmente Creo que el primer vídeo Tiene 2.300 visitas Y el último El último En cuanto a la serie Está así seguida Que es un vídeo Que tiene muchísimo apoyo Que dura O sea En cuanto a la serie Me refiero Durante invierno Que era Pues eso Una granja de cactus gigante De 6.000 Bueno 5.900 y pico cactus Más la otra de 1.024 Que serían 7.000 cactus Y bueno Solo esa granja Producía O sea Tenía 6.000 cactus Y pues nada Es un vídeo De 1 hora Y 2 minutos Una granja Espectacular Gigante Creo que es la mejor Bueno Es la mejor granja Que he hecho La que más trabajo Me ha llevado En torno a construcción Y estoy muy contenta De haberla hecho Y pues nada Tuvo muchísimo apoyo El episodio Evidentemente ¿Qué me sale más rentable? Hacer una granja de esas O otro tipo de granjas Así Que me lleven menos tiempo Pues me lleva Me lleva Me da más beneficios Subir distintos tipos De granja Subir más vídeos De distintos tipos Pero mira Yo decidí pues Hacer una granja gigante La hice Y ahora pues literalmente Me he pasado el server Y no fue hasta Bueno Hace un mes creo Que empecé a subir FallenTech Y Lo que pasa con FallenTech Es que el primer episodio Tuvo apoyo Yo me lo esperaba Yo me lo esperaba Perdonad El coronavirus En el segundo La verdad es que Seguía Teniendo apoyo Y luego en el tercero Bajo un poco Entonces dije pues Nada Esta gente no quiero ver Empecé a subir Skyward Tutoriales de Skyblock De Lifeboat Terminé la serie Minecraft Hardcore Que también tiene Bastante apoyo Al menos el último vídeo Estoy bastante contento Y luego volví a subir FallenTech Y ahí es cuando Llegó El cambio de pensamiento Que llegó el hashtag Marzo Y dije Oye Voy a empezar a subir Un vídeo de Skyblock Cada día Y así es como llevo Literalmente llevo Ahora mismo estoy Con 15 vídeos Aunque seguramente Cuando veáis Esto lleve unos cuantos más Y pues eso Como veis estoy construyendo Ya el almacén Perdónad que no comenté nada Pero es que oye Me pongo a hablar Y llega un momento En el que digo Es que lo que está pasando En el juego ya Ni es importante No me importa Entonces nada Estoy haciendo como veis Este toque Me hace gracia Porque queda como Una parte así brillante Y la otra más oscura No sé hasta que punto Eso puede quedar guay Pero no sé Me causa curiosidad Lo que estoy intentando Es que todos los loques De este lado Sean de creeper ¿Vale? Entonces Lo que voy a tener que hacer Va a ser buscar Uy Solo me queda uno Hay que rezar Para cogerlo Por favor Vámonos Vámonos Pues nada Esto es para que Todos los lados Lo mire desde Desde donde lo mire Sea así ¿Vale? Y como veis por detrás Pues no queda No pasa nada O sea Me hubiera gustado rodearlo todo Pero si no tengo Los loques necesarios Pues tampoco puedo hacer nada Ojo Me protejo Madre mía ¿Habéis visto eso? Lo he tirado Me he protegido Y me ha disparado en el aire Y como me estaba protegiendo Pues no me ha podido golpear Que chetaos vamos El fuego Me ha hecho gracia Porque se ha puesto debajo A la slab Madre mía Eso es un peligro Porque se pueden quemar Las slabs Perfectamente Pero bueno Vale Como veis en el anterior episodio Pues hicimos estas antorchas Bastante guays Con los bloques de oro Un poco necesarios Tal vez al final De descripción Cuando tengamos que ir A matar al dragón Pues coja los bloques de oro Y me haga manzanas No os lo niego Y pues nada Vamos a construir un poco La granja Hay la granja Madre mía Así que otra cosa Tengo que hacer la granja De esqueletos Que en el anterior episodio Lo dije Bueno la estuvimos haciendo Pero no puedo hacerla Porque me falta agua infinita Y para eso necesito Un wandering trader Bueno ya lo sabéis Y como no tengo No spawnean wandering traders Con el intercambio Que a mi me interesa Pues no puedo hacer nada Entonces nada Vamos a alimentar por aquí A esta gente Tenemos ya 17 niveles Espero no morir Sinceramente No por la pérdida de recursos Que también Porque tengo un arco Power 2 Que la verdad es que Está bastante chetado Teniendo en cuenta Que no tengo aún Mesa de crafteo Y pues en cierto modo El power 2 Hace que sea rentable El disparar flechas Porque un arco normal Pues como que Se queda corto Power 2 Ya empieza a hacer daño Y es algo que a mi me gusta Vamos a Ahí estamos Tenemos 41 cofres No van a ser suficientes Voy a tener que farmear Tengo 12 item frames Que es por eso Que he matado Ay he matado Es por eso Que he cogido el cuero Lo he matado Lo he hecho En plan medio en broma O sea me he hecho el tonto Obviamente Lo he dicho Porque luego las voy a matar Vale voy a matar las vacas Porque necesito cuero Para item frames Entonces A ver Esto Ahí estamos Hacemos luego la esquina Y ya está Hacemos esto tal que así Quitamos estos dos Ahí estamos Y Vale Estoy colocando cofres Vale Vale a ver Esto Aquí he dejado un espacio Dos espacios Dos espacios Vale 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 Perfecto Pues nada Hacemos esto tal que así Es parejo Por lo cual puedo poner Todos los bloques Estaba contando 1, 2, 1, 2, 1, 2 O sea no estaba haciendo nada más Así que como es parejo Puedo rellenar todo esto de cofres Y explotarlo al máximo Así que es lo que voy a hacer Vale Colocamos por aquí más cofres Perfecto Perfecto Más cofres por aquí A ver Necesitamos más madera Vamos a talar por aquí Bueno aquí madera Vamos a cogerla Y vamos a talar por aquí madera Que hace mucho que no me pongo a farmear O sea Bueno Sin tener en cuenta lo de romper el bloque central Que es de lo que va la serie Chavales Bienvenidos Bienvenidos a esta increíble serie Esta serie va de minar el bloque central Y por eso el vídeo La mitad del vídeo es Yo minando el bloque central Porque va de eso Entonces nada Pues eso Prosiguiendo con lo que estaba diciendo Estoy aquí farmeando madera y tal Perfecto Me voy a gastar a los cofres Y voy a seguir construyendo Y pues nada Para que tenga curiosidad un poco Hace relativamente poco Me hicieron una pregunta Que ahora no me acuerdo Que yo tenía un pregunta O sea yo en el canal subí un preguntas y respuestas Que muchos parece que no lo sabíais Realmente lo subí ¿Qué? Hace un mes Que tienen solo 94 visitas Solo Digo porque me esperaba que tuviera más La verdad Tuvo solo 94 visitas Que realmente no está mal Tuvo 20 me gustas Por lo cual seguramente haga segunda parte Pero bueno Muchos de vosotros pues no sabíais Que lo tenía Y pues Me hizo gracia un comentario Que el otro día estaba leyendo Los comentarios Para ver si alguien Me había hecho una pregunta Y Yo dije en el preguntas y respuestas Que yo toco la guitarra Y me dicen Ya sé quién eres Eres Lolo y su guitarra Para Bueno Da igual Iba a explicar la referencia Pero da igual No es importante Simplemente pues eso Era un poco para haceros el spam Y deciros que Pues eso Tengo una serie Como tengo una serie No tengo un video Respondiendo preguntas Que realmente No sé si voy a volver A hacer otro ¿Vale? Sobre todo viendo Que el primero Pues tampoco Terminó de tener Demasiado apoyo Pero bueno Sabéis que hoy Actualmente Me faltan Creo que eran Cuatro Me faltan seis días Para haber subido Un video diario Cada día O sea Si sigo subiendo Un video diario Durante seis días más Haber subido Un video diario Cada día Y eso Ojo eh O sea Un video diario Cada día Es Alguien Que le echa Que le echa Tiempo Y eso Es algo Jorín Es algo guay Tío No sé si A vosotros O sea No sé si a vosotros Os importa demasiado Que yo suba un video Cada día Pero para mí Es algo guay Sobre todo Teniendo en cuenta Que pues Le he hecho El tiempo que le he hecho Y pues Oye Es algo que O sea Es algo que a mí Me pone contento ¿Vale? Entonces Nah Pues eso Estamos por aquí Dándolo todo Porque No sé hasta qué punto Voy a poder seguir Subiendo videos Vídeo diario ¿Vale? Yo Estoy grabando aquí Vídeos a tope Pero no sé hasta qué punto Voy a poder seguir Entonces Viendo el apoyo Que está teniendo el canal Pues yo estoy haciendo Todo tipo de sacrificios Para poder Conseguirlo ¿Vale? Pero Obviamente Si esto Si aquí pasa Mucho tiempo Y no veo Tampoco los resultados Que esperaba Ojo Que actualmente Hay resultados Pues lo que voy a hacer Va a ser empezar A subir aún más videos Por supuesto Yo esto no lo voy a dejar Ya lo dije En el preguntas y respuestas Mirároslo por favor Si lo que quiero Es que está ahí el canal Pues simplemente Subir cada vez más videos Y ya está Y lo petamos ¿Vale? Y pues nada Simplemente Quería decir eso Que Que le deis apoyo A mi canal Por favor Porque no me quiero tirar 24 horas al día Subiendo videos Porque la verdad Es que me da Bastante palo Y otra cosa Que me habéis estado diciendo UHF Creo que era UHF Que era Una modalidad De juego O U No UFC No UCF No me acuerdo No me acuerdo Era como Minecraft UFS No me acuerdo Como era UHF HUF Era hardcore No Ultra hardcore No me acuerdo Era como Un factions No sé si Se llama así Factions No tengo ni idea Pensaba que era Bueno da igual Que era como que No Minecraft factions No tengo ni idea Era como Un servidor En el que yo entraba Y lo que tenía que hacer Era conseguir loot Y raidiar otras bases ¿Vale? No sé como se llama Pero la verdad Es que no sé Con cara me habéis visto Pero yo Raidar bases Como que no No lo he hecho en mi vida Y voy a tardar Un poco en En hacerlo ¿No? Y lo que pasa Es que Estuve mirando el otro día Así tutoriales Y tal Y Está chunguísimo Tío Es algo Muy chungo O sea Parece Parece difícil O sea Parece fácil Perdón Pero es extremadamente Difícil Tío Yo de verdad No entiendo Por qué me pedís Cosas tan difíciles O sea Estoy intentando Pillarle el truco Y tal Pero bueno Vamos a terminar De poner aquí Estas trapdoors Y voy a hacer Un pequeño parón Y luego voy a Seguir Aquí Comentando ¿Vale? Entonces Bueno Voy a seguir comentando Me refiero Claro Yo lo estoy grabando Esto seguido Pero luego voy a hacer Un corte Así en medio del vídeo Y vais a ver Y vais a ver Cómo corto El vídeo Así que Nada Voy a cortar El vídeo Por aquí Es 15 Bueno No sé cuánto Llevamos 15 minutos Pues nada Espero que os haya gustado Si es así Deja tu buen me gusta Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Vamos a ver